¿Qué tal, estimados? Y bienvenidos otra vez a mi canal, donde haré un video que ya había hecho anteriormente y tuve que removerlo por motivos del audio ruidoso del micrófono. Pero en este video mostraré una pequeña aplicación, un pequeño panel de sonido que se sincroniza con Voicemeeter. Esto se aplica también para cualquier edición de Voicemeeter. Y en esa pequeña aplicación se pueden añadir diferentes extensiones que podrían mejorar la calidad de audio. Pero antes que nada, les invito a suscribirse a mi canal y con su gran apoyo seguiré subiendo más contenido como este. Y como yo soy una persona de pocas palabras, a comenzar. Voicemeeter Y bien, para esto se necesita descargar la aplicación. Yo voy a utilizar el navegador Google Chrome. Ustedes pueden utilizar cualquier navegador. Entonces, yo voy a escribir Lighthost. Aquí está. Entonces, le doy clic aquí para llegar al sitio web. Y solamente tendría que ubicar la zona de descarga. Y ya está. Hasta el momento se mantiene en la versión 1.2.1. Aquí hay uno para Windows de 32 bits y Windows de 64 bits. Yo no haré la descarga porque ya la hice antes. Esto en verdad es súper fácil, pero cualquier cosa que necesiten saber, ustedes me dejan su consulta en el comentario. Por lo tanto, voy a continuar con el siguiente procedimiento. Y bien, aquí ya tengo la carpeta contenedora de Lighthost. Lo que más recomiendo es que ustedes coloquen esta carpeta contenedora en un directorio específico. Yo la voy a colocar en la carpeta de documentos. Yo la voy a colocar en la carpeta de documentos. Y todo lo que hay que hacer es darle doble clic. Este estaría funcionando en segundo plano, justo por aquí. Al darle clic derecho, mostrará en este menú tres de estas opciones. Esta de acá es para salir de la aplicación. Esta no sé para qué sirva. Nunca la he utilizado. Pero con esta podrían invertir el color del ícono. Ahorita está de color blanco. Y lo cambio al color negro. Voy a darle clic izquierdo para que muestre este menú con otras opciones. Voy a dar un vistazo en las preferencias. Vean esto. Donde dice Adobe Device Type, muestra tres de estos servidores de audio. Automáticamente, yo estoy utilizando Windows Audio. Este de aquí es el de Windows. Solo que pertenece al de Microsoft. Este servidor es grandioso. Especialmente para usuarios que utilizan interfaces de sonido o consola de mezclas. En la salida estoy utilizando el cable virtual de alta fidelidad para mis altavoces. Y esta salida funciona con esta. Aquí se encuentran dos canales de sonido. Ese sería el canal estéreo. En la entrada estoy utilizando la principal de Voice Meter. Es por eso que desde este visualizador de volumen hay una señal de sonido. La cual la estoy utilizando para el micrófono. Y esta entrada funciona con esta entrada activa. Aquí hay un canal de sonido. Ese sería el canal mono. Y bueno, voy a darle clic en este botón. Aquí donde dice Simple Rate sería la velocidad de muestra. Y yo estoy utilizando 44100 Hz. Ese sería un equivalente de 44.1 kHz. Mientras que aquí se encuentra su equivalente de 441 samples. Eso me permite establecer una latencia. Una latencia estable. Ahora voy a añadir complementos. Entonces, hay que darle clic aquí. Y se abre esta pequeña ventana. Esto se puede ampliar un poco más desde aquí. Voy a darle clic en el botón Options. Yo podría buscar estos complementos. O también estos de aquí. Entonces, le doy clic a este. Automáticamente, aparece este enlace local. Donde tengo instalado esos complementos. VST3. Entonces, le voy a dar clic en el botón Scan. Para que empiece a buscar complementos. Ahí está. Ya los ha encontrado. Voy a cerrar esta ventana. Debajo de esto. Se han colocado los complementos que. Que he estado buscando. Aquí tengo complementos de Voxengo. Aquí tengo en este grupo. Más complementos. En este grupo solamente tengo este. Compresor de sonido. Es bastante bueno. Actualmente yo lo utilizo. En Equalizer IPO. Y es por eso que he logrado mejorar. En algo el micrófono. Entonces, voy a activar este complemento. Y le voy a poner un bypass. ¿Por qué le puse un bypass? Porque no quiero que se mezclen los efectos. De este complemento. Con el sonido que estoy utilizando en el micrófono. Ahora le voy a dar clic aquí. Para que conozcan su interfaz. Aquí está. Se ve bastante completo. Voy a añadir otro complemento más. Voy a añadir uno de Voxengo. Sería este ecualizador gráfico de 15 o tal vez 16 bandas. A ese también le puse un bypass. Para anular su efecto. Aquí está su interfaz. Francamente, este es un potente ecualizador muy bueno. Pero yo no lo estoy usando. Entonces, voy a activar otro complemento. Y voy a activar otro complemento. Tiene un ecualizador analógico. Tiene un ecualizador analógico. Aunque en verdad es un ecualizador paramétrico. Solamente que es de una sola banda. Es por eso que aquí hay un par de filtros. Y aquí también. Desde aquí se podría cambiar el color de esta interfaz. Y bien. Es así como ustedes pueden aprovechar esta grandiosa aplicación de Lighthouse. Para combinarlo con Voicemeeter. Y añadir más efectos. Esos efectos podrían darle una gran mejoría. Para sus parlantes. Tal vez para su micrófono. O quien sabe. Lo más importante sería que esta aplicación funcionara en segundo plano. De forma plena. Y no hay ninguna opción en ninguno de estos menús. Aunque la solución estaría. Si ustedes lo añaden de esta forma. Para esto hay que presionar las teclas Windows más R. Desde ahí escriben el comando Shell. Dos puntos. Startup. Shell. Dos puntos. Startup. Y presionan la tecla Enter. O le dan clic en el botón Aceptar. En mi gestor de archivos. Se ha iniciado una pestaña. Donde se encuentra la carpeta de inicios. Con todos estos programas que se encuentran anclados en segundo plano. Entonces voy a la carpeta contenedora desde esta pestaña y copio solamente este ejecutable. Y lo coloco justo aquí. En la carpeta de inicios. Y es así como podría funcionar Lighthouse de forma plena en segundo plano. Una vez que ustedes enciendan su equipo. E inician Windows. Y bien. Hasta aquí he terminado de hacer este video. Si esta información les fue muy útil. Apóyenme con una reseña positiva. Y para los usuarios nuevos. No olviden suscribirse a mi canal. Para más videos. Más tutoriales. Más novedades. Les habla Gregor Klosker. Gracias. Gracias.